Nuestro encuentro con Juana Marta Rodas y Julia Isidres proviene de 1975, en una búsqueda aún a ciegas de lo que después sería el Museo del Barro. Habíamos iniciado incursiones a la Compañía Caguazú de Itá. Ubicada sobre un asentamiento indígena precolonial, Itá, que ya conociera la práctica del barro, fue centro activo de confección de cántaros que en pleno siglo XVIII se exportaban masivamente a Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. La madre de Juana Marta Rodas, Juana de Jesús Oviedo, iteña y también ceramista, le había transmitido a su hija el oficio. Doña Juana Marta formó a su vez a su única hija, Julia Vidalina Isidres, nacida en Itá el 16 de febrero de 1967. Itá fue invadida por otras imágenes, por otros proyectos. La ruta de asfalto rasgó el casco urbano del antiguo poblado que como parte del Interland de Asunción se volviera un punto vulnerable a las influencias de aquel modelo de modernización acelerado y desigual impulsado por la dictadura de entonces. En la Itá de los años 80, el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo un proyecto agresivo de transformaciones en la actividad artesana. Omitiendo análisis previos y sin ofrecer nada a cambio, el programa incorporó nuevas tecnologías que contrariaban los aceres tradicionales. Se introdujo un horno de mayor temperatura que modificó los resultados sin ofrecer siquiera la compensación de un efectivo mejoramiento técnico. Las ceramistas no habían sido consultadas. Quizá por eso, terminados los fondos del proyecto BIT, la gente abandonó los hornos paulatinamente. Sin embargo, desde comienzos del año 1994, Juana Marta y Julia se apropiaron de esa tecnología y paradójicamente obtuvieron con ella una de las expresiones más seguras y fuertes del arte del Paraguay. Este hecho confirma, una vez más, que la introducción de cualquier elemento ajeno no logra fructificar cuando es impuesto, pero es capaz de enriquecer los procesos propios cuando se asume desde adentro de acuerdo al ritmo de las necesidades particulares. Estas figuras estupendas coinciden en algún punto con esa sensibilidad urbana ya nutrida por la deformación feroz de los primeros expresionistas, por las alucinaciones surrealistas, por el espacio quebrado y rearmado de los cubistas. Cada mañana, antes de que el calor del verano paraguayo roce los 40 grados, Julia lleva el cántaro y el balde de hierro. En el límite del cerco, el agua refresca las dalias y los helechos ralos. En el fuego, hierve el agua del sustento diario. En el fondo del pozo, reposa el agua. Alerta.